¡Gracias! Y ya atrás de la entrada no pone nada ya que si levantas manos, aplaudes, te van a cobrar más. Así que vamos a intentarlo entre todos. ¡Muchas! Esto tampoco es butacabi. Podéis acercaros también. Y bueno, sé que cada mayoría de aquí va a conocer esto que viene ahora. Vamos a echar un poquito de Andrax en el ambiente. ¡Que se robe! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! Muchas gracias por venir. Bueno, os saludamos a todos. Somos... Somos Rostión. Ni Rostación. Ni Rostation. Ni Rocostión. No, no. Roxtión. Esta acción se titula Atrapado en el sofá. ¡Vamos allá! No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que no existe el infierno de desilusión. Es sólo una canción y es el mejor. Es sólo una canción y es el mejor. Es sólo una canción. Es sólo una canción y es el mejor. 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 Es sólo una canción y es el mejor.